De cacería voy escuchando ramafloso Con malicias de la mala, armados y peligrosos De cacería voy escuchando ramafloso De cacería voy escuchando ramafloso De cacería voy escuchando ramafloso Con malicias de la mala, armados y peligrosos Vine para ser famoso como Michael Yasso Es genio y codilloso con las playas de Jackson Guerra sigue sonando duro, bien durraco Si fuera manco, voy a esta canción improvisando Se acabó la monotonía de letra La miestra como acá talibana o el suelo de guerra Una llamada y por Jerry te pasean y te entierran Te están matando al mismo tiempo que yo estoy grabando En la cabina un tema bien bellaco Landy no se quite ritmo Lo sigue descuartizando Operando sin anestesia los isletos, bandos Piropos, las amenazas no son piropos Son besos de muerte, ellos pastos de plomo El cantante fue esta realidad del pueblo montañoso Con malicias de la mala, con palmas armados y peligrosos De cacería voy escuchando a este ramafloso De cacería voy escuchando a ramafloso Con malicias de la mala, armados y peligrosos De cacería voy escuchando a ramafloso De cacería voy escuchando a ramafloso De cacería voy escuchando a ramafloso Con malicias de la mala, armados y peligrosos Las cortas en los Jordan van pa' dentro de la disco Formamos el Royal Ramp, bolsita me ponen a areco Papi dale chile Aquí nosotros controlamos, te la coge, te prendemos Te enmicamo y te aflochamos Le llegaste al mensaje, puro clandestinaje Mi man siempre me dijo, crecido, nunca le baje Ahora estamos rompiendo, ustedes desmamando Seguimos en control, con más que me tiren pa' Dímelo Landia, circuito, embocado por aguas buenas Sonamos las cortes y formamos el salto afuera Me registras cabrón, no te estás haciendo el loco Te vamos a arrastrar si no me bajas el moca De cacería voy escuchando a ramafloso De cacería voy escuchando a ramafloso De cacería voy escuchando a ramafloso Con malicias de la mala, armados y peligrosos De cacería voy escuchando a ramafloso De cacería voy escuchando a ramafloso De cacería voy escuchando a ramafloso Con malicias de la mala, armados y peligrosos Oye, The People's Champion Fly en la producción Landy Oye, Aguaguan en la casa puñeta The People's Champion Tú me comprendes Maquinando, seguimos esbaratando la calle Oye, esto es de nosotros, cabrón Tú me comprendes No lo hagas. Tu voz pica No, si, mi corazón No, si, mi corazón No, si, mi corazón Pero mi corazón No, si, mi corazón Lo quiero Lo quiero La basically La coordinación de Daniel, Landy Pa, brava, Villanócero Estamos aquí activados Lo relacionado con el rap mafioso Notorio Landy puñetas, talento nuevo, venimos a rompernos por la misma mitad, cabrón, de la real detrás de la cámara, tú sabes, cabrón, no hay que arrancarlo, estamos en lo que es, cabrón, ese es el tiquete, ese es bravo, güey, la gente, la misma manera tengo que sumar a la máquina del chamaquito, vamos a dominarla, igual, hey, decidido, vamos a ver yo, papito, aquí ya, que sabes, de vista alegre, de parte del maestro, controlando el driver, para que se orienten un poquito, venimos fuertes, sin vacilar, oíste, no hay tiempo para descansar, estamos para trabajar bien duro, representando la verdadera música, cabrón, les miran, y el papito, van a rar mafioso, en la casa, y el combate activo, siempre amullado, ¡cuéntalo otra vez, cuéntalo otra vez! Angel, pero qué más, ¿de qué vas a hacer? A todo, güey, para, es bonito, ¿cuál es código este, güey? Las cuatro, las cuatro O, las cuatro O, que es todo, uno era papillo, dímelo, oh, 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 uno era papillo, El papito, aquí tengo el lector, Yo vacilando, esto está el tiempo activadero, No, no, ya tú sabes, vacilando aquí, puñeta, ¡es rap mafioso! El paliguito, papito, que siempre está, ya tú sabes, matando pirojos, ¿puñeta, dónde dejar? ¡Uuuuh! ¡Dile patimán, puñeta, que estamos activados aquí con los muchachos, tú sabes, no nos vamos a dejar nunca, pues para el frente siempre, ¡Dia, diablo! 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 Ya tú sabes, estamos aquí sin ley. El gallo no ha salido todavía porque nos estamos ubicando, pero cuando salga nos va a partir a todo por medio, ¿sabes? Es de la vieja escuela, ¿ve? Calle de la vera, ¿viste? y manger ochotando de acuerdo a la familia. Pero vidas aún dije bendito. ¡Dia, diablo! ¡Dio, vidas, hables! ¡Toma el palo, toma el palo! ¡Toma attracted la cabeza! ¡Toma, ergada! ¡Mampándonos polvosos del mundo ahí! ¿Qué haré, ser? Vámonos para arriba. Vámonos para arriba. ¡ RN fue falta de gasolina!